De manera oficial se presentó el Parque Turístico Cristo Rey, uno de los símbolos más históricos de la ciudad. Este proyecto iniciará en la calle Quinta y ascenderá 400 metros hasta el monumento. Conectará el Parque de la Ciencia y Tecnología con el Cerro de Cristo Rey. Este plan hace parte de un proyecto integral que está evaluado en 62 mil millones de pesos. Es nuestro interés, dado nuestro carácter de distrito cultural y turístico, desarrollar el corredor ambiental a Cristo Rey y exaltar el monumento. Ese es un proyecto que adelantaremos con recursos de la Alcaldía de Cali, de la CBC, con concurso nacional a través del FONTUR. Nuestro interés es que haya todo un corredor ambiental que construya una cultura de no al sedentarismo para que la gente camine estos cuatro kilómetros de trayectoria desde el Club San Fernando hasta el Cerro de Cristo Rey, pero en consonancia y consenso con el medio ambiente. Este cerro contará con tres edificios y más de dos kilómetros de senderos con el fin de aportar al corredor ambiental del valle. También abrirá 1.100 empleos directos e indirectos para de esta manera contribuir con la reactivación económica del tejido empresarial de la ciudad de Cali. Pero también es un proyecto que busca tener tecnología para que el proceso de ascenso sea un proceso de reconocimiento de nuestra biodiversidad. El proyecto va a tener varias fases de trabajo. Hoy vamos a conocer una de ellas que son los esfuerzos en el monumento, pero tendremos otras tareas para las cuales hemos adquirido predios a la sociedad de activos especiales que fueron adquiridos por el narcotráfico y ahora son propiedad de la ciudad como lo son los predios de la Morelia. Y además adelantará todo un acuerdo con las comunidades de brisas de cristales, espacio habitado desde hace más de 40 años que será regularizado. Con esta obra la alcaldía de Cali busca fortalecer el turismo de la ciudad, contribuyendo a la resignificación de un espacio estratégico y llamativo para toda la población caleña. Está de la mano que venga gente, que tengamos comerciantes, turistas, servicios. Yo creo que la seguridad es una construcción colectiva y la vamos a poder lograr en la medida en que el corredor esté habitado.